Hola chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo directo y bueno pues en esta ocasión vengo a probar este juego vamos a ver que tal me va Uy estoy en un eco huevo ¿como un disparo? ah ok, voy a inventar el juego con permiso mijo porque me van a matar ahhh no entiendo nada a ver pinche huevo feo estamos en una bomba jajajaja ¿sí lo di? ¡Naaaaaah! ¡Naaaaaah! ¡Me disparo! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Ivan! Muchas gracias por el follow muchas gracias y ahhh ya me murieron la mata y no supe ni que pena jajajajaja no te me lo juro chale no supe ni como disparar estoy aprendiendo esta cosa y no lo entiendo aguantala huevo espérense ¡Ya basta! ¡Ya basta Freezer! ¡Uy! ¡No otra vez me hicieron! ¡Otra vez! ¡Ya me hicieron tortillas! ¡Naaaaaah! ¡Una hora después! ¡Tranquila! ¡No tengas miedo! ¡Te protegeré! ¡Te lo juro! ¡Ay muchas gracias al toro! ¡Que serme los pinches chingadazos! ¡Aaaah! ¡Yes! ¡Los mata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quítate! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No! ¡No ho, ja, 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 ja! No soy mala persona Tuve mala suerte Aprovechando la manca Vaya Eso explica muchas cosas Es que tengo mucho lag No me puedo ni mover Vean, o sea De repente se sube y se baja horrible Ya valió Más Ya valió camote No, no sé de si Bueno, mis primeras impresiones De ese juego es que si está bueno Pero el problema es que se vea que horrible No ma Usted no aprende, ¿verdad? No Ay Dios Que pin más raro Dios No, no me puedo mover Ah ya, ahora si ya ¿Qué pedo? Venga aquí, señor pantalones cuadrados Es un milagro de verano Pero con esta madre Ni el joystick me respondía ¿Qué pedo? No puedo dormir Voy a morir No puedo dormir Voy a... No 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 ¡Suscríbete al canal!